Hola, mi nombre es Fran y soy director del FEIP Ciudad de Ceuta. En este vídeo os voy a contar cómo y por qué decidimos montar un aula del futuro. Cuando fui nombrado embajador y conocí el proyecto, lo primero que hicimos fue montar un aula. Y lo hicimos con una doble finalidad. Primero, para generar expectación en la comunidad educativa. Y luego, para evidenciar cómo es posible el cambio educativo. Cómo rediseñando los espacios se pueden generar estilos de enseñanza y aprendizaje diferentes. Cada aula debe ser un aula del futuro. Ese es el mensaje que queremos dar. El espacio de presentar, zona destinada a la presentación de trabajos, tanto por parte de los profesores como los alumnos. Hasta que no tuvimos la grada, lo que hicimos fue utilizar sillas normales de alumnos en torno a una pizarra digital. Y utilizamos unas colchonetas para generar dos alturas. Para el espacio de investigar, zona dedicada al desarrollo de las habilidades de resolución de problemas, trabajo con robótica e investigación, lo que hicimos fue colocar dos mesas alargadas, incorporamos algunos microscopios y rescatamos los portátiles del extinguido programa 2.0. Para el espacio de desarrollar, lugar tradicional de trabajo, lo que hicimos fue unir dos mesas con el objetivo de ganar en amplitud y que los alumnos pudieran trabajar de forma colaborativa. Posteriormente, siguiendo el modelo del INTEF, lo que hicimos fue unir los espacios desarrollar e investigar. Para el espacio crear, zona dedicada a la grabación de vídeos, para el desarrollo de las habilidades comunicativas y de la creatividad, comenzamos colocando papel continuo. Luego, lo que hicimos fue pintar la pared de verde e incorporamos focos para mejorar la calidad de los vídeos utilizando la técnica del chroma key. El espacio intercambiar es el propio aula, es el aula en sí. Es donde se dan las interacciones entre alumnos y profesores, el aprendizaje basado en proyectos y el trabajo colaborativo. El profesor pasa a un segundo plano, es el guía y orientador en todo el proceso de aprendizaje del alumno. Posteriormente, adquirimos un mobiliario versátil y más apropiado para este espacio. Por último, el espacio interactual. El espacio interactual es un aula anexa tradicional en la que se utiliza la tecnología. Para su creación, usamos mesas estándares de alumnos, los portátiles de la escuela 2.0 y cuando recibimos una partida de ordenadores, la incorporamos al aula. Como decía al principio, el aula del futuro es un proyecto basado en habilidades más que en la adquisición de contenidos. Como tal proyecto, requiere de una organización y de un proceso. Para facilitarnos su implantación, disponemos de un kit de herramientas descargable desde la web del intercambio. En un próximo vídeo os contaré cómo nos estamos organizando, qué tipo de actividades desarrollamos en el aula y cómo estamos utilizando el kit para su implantación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!